Hola cibernauta, estás en el curso de Firebird creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. Muy bien, vamos a pasar en el día de hoy a otra fase, vamos a seguir trabajando con la herramienta StartUML para lo que será un aproximado de nuestra base de datos final. Pero ahora vamos a ver en funcionamiento las entidades que son las tablas, como podemos diseñar la información en el StartUML, la información aproximada, vuelvo y repito, porque siempre van a haber cambios que se van a dar sobre la marcha. Y esto lo vamos a hacer en el curso, para que veas que pueden presentarse esos casos en la vida real. Vamos a darle clic aquí a esta pestañita y vamos a indicarle que cierre todos los diagramas. Ahora no vamos a utilizar un Case Model, sino vamos a utilizar un Design Model. Vamos a abrir aquí el Design Model con doble clic y le vamos a dar a Main. Entonces estamos aquí en la pestaña Main. Tenemos acá, ve que tiene otros objetos, el StartUML. Y bueno, vamos a comenzar con las entidades, con las tablas, con lo que serían nuestras tablas, que en este caso serían clases. En primer lugar, vamos a tener una tabla para llevar las cuentas bancarias. Esa será la primera, cuentas bancarias. Muy bien. A ver, teníamos otra donde creamos los beneficiarios, ¿cierto? Vamos a crearlos. Beneficiarios. Muy bien. Y por último, teníamos otra que... Donde creamos las transacciones. Transacciones bancarias. Muy bien. Quiero que tengas en cuenta, vamos a ubicar aquí en Anotación, aquí en Texto. Vamos a colocarlo por acá. Quiero que tengas en cuenta que... En una tabla pueden haber datos de tipo entero, vamos a colocarlo acá, entero, enteros, datos de tipo decimales, decimales, datos de tipo cadena, O en todo caso, podemos llamarlo mejor para el término que es más común, alfanuméricos, alfanuméricos. Oye que aquí sí podemos utilizar los acentos, pero acá cuando vayamos a hacer los campos no vamos a utilizar los acentos ni los espacios. Tenemos un memo, hay campos de tipo memo, se me pasa algo, ah bueno, claro, los campos de tipo fecha, ¿no? Ok, estos son a grandes rasgos los campos que vamos a utilizar en nuestro diseño que vamos a realizar en el día de hoy en este video. Tenemos aquí entonces las cuentas bancarias, tenemos los beneficiarios y las transacciones bancarias. Muy bien. Vean algo. Cuando vamos a crear un campo, supónganse, vamos a crear las cuentas bancarias, ¿qué tienen en realidad las cuentas bancarias? Bueno, vamos a hacerle doble clic y vamos a darle clic a este botoncito azul que vemos acá, para crear el primer atributo. En primer lugar tiene que tener un código. Le damos al signo más para seguir creando otro atributo. Y luego el nombre del banco. Después del nombre del banco, podemos colocarle la agencia a la que pertenece el banco. En una ciudad pueden haber distintos bancos. Le damos el número de la cuenta, número, cuenta, vamos a llamarlo así. Vean que estoy utilizando, no estoy utilizando acentos ni estoy utilizando espacios en blanco. Para acostumbrarnos cuando vayamos a crear nuestras tablas reales. Luego el tipo de cuenta, tipo cuenta, tipo cuenta, será si es una cuenta corriente, cuenta de ahorros, cuenta de activos líquidos, etc. Muy bien. Necesitamos también, lógicamente, el saldo. Algo que no se nos puede pasar por alto aquí es, que más, que más, que más, el teléfono, los teléfonos. Teléfonos. Recuerden que no vamos a utilizar los acentos. Pero este campo teléfonos, pudiéramos colocarlo arribita del número de la cuenta. Vamos a subirlo. Ok. Subimos. Subimos. Ahí está bien. Nos vamos aquí abajo, a saldo. Y, como ustedes se recordarán, tenemos que tener acá unos campos para llevar la auditoría de cada una de las tablas. Para ello vamos a crearnos un campo que va a ser el nombre del usuario. Usuario. Y las fechas. Pudiéramos colocar fechas y horas. Pero, para hacerlo más sencillo, vamos a colocarle fechas. Fecha de ingresar. O sea, fecha cuando él hizo la transacción de ingresar. Lógicamente, también tenemos que colocar la fecha modificar. Y la fecha eliminar. Eliminar. Muy bien. Con esto creo que ya tenemos nuestro archivo o nuestra tabla de cuentas bancarias. Como debería ser. Para ver, no se nos escapa nada. Código, banco, agencia, teléfonos, número de cuenta, tipo de cuenta, saldo, usuario. Y las tres transacciones que él puede hacer. Ingresar, modificar, eliminar. Recuerda que puedes colocarle la hora. Para ser más específico, nosotros vamos a colocarle, en este caso, para hacerlo más sencillo, puedes colocarle la fecha. Nada más, acá en este caso, acá en este ejercicio. Pero, en un ejercicio de la vida real, puedes colocarle también la hora. Para darle más información a el gerente. Al dueño que te pidió el sistema. Vamos ahora con los beneficiarios. Doble clic sobre beneficiarios. Y nuevamente, clic al botón azulito que ves aquí, para añadir los atributos. Comenzamos con los atributos. Bueno, los beneficiarios también tienen un código. Que es el ID. ¿Cierto? Ok. Tenemos también, por acá, el nombre del beneficiario. Tenemos la dirección. Que se lo hubieras podido también colocar aquí a las cuentas bancarias. Pero, bueno, ese es un dato que queda a tu gusto, ¿no? ¿Qué otro dato puede tener el beneficiario? Teléfonos. También tiene teléfonos. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, creo que con esos cuatro datos está bien. Vamos entonces a colocar los cuatro datos para la auditoría de esta tabla. El usuario. La fecha de ingresar. Fecha de ingresar. Fecha de ingresar. Y fecha de ingresar. Fecha de ingresar. Vamos que se nos está yendo el diagramita este para acá abajo. Ok. Vamos a subirlo. Allí se ve mejor. Ok. Ahora entonces, veamos. ¿Por qué colocamos esto por acá? Bueno, tenemos el código que va a ser entero. Integr. El banco va a ser alfanumérico. La agencia también está compuesto de letras. Los teléfonos también pueden ser. Número de la cuenta. Si tiene letras, puede ser alfanumérico. Si no las tiene, puede ser entero. Pero yo prefiero colocar el número de la cuenta alfanumérico. Siempre hay un guioncito por allí. O la persona que le gusta colocarle un guioncito. O un slash. Puede ser. El tipo de la cuenta. El tipo de la cuenta. Es y es cuenta de ahorro. Cuenta corriente. Entonces, allí podemos colocarle el tipo de la cuenta. Podemos colocarle el nombre, ¿no? El saldo sería decimales. El nombre del usuario alfanumérico. La fecha. Ingresar. Modificar. Eliminar. Todos son campos fechas. Si nos vamos aquí a beneficiario. Podemos colocar código entero. Nombre. Podemos colocarlo como alfanumérico. Dirección. Podemos colocarlo memo. Teléfonos. Podemos colocarle alfanumérico. Barra char 50. Y el nombre del usuario. Lógicamente alfanumérico. Junto con las últimas tres fechas. Fecha ingresar. Fecha modificar. Y fecha eliminar. Tipo fecha. Vamos a las transacciones bancarias. Espero que esto haya quedado claro, ¿no? Vamos con los atributos aquí. En primer lugar. Voy a colocar el ID del archivo. De la tabla. El ID de las transacciones bancarias. Ese va a ser su campo clave. Ya sobre los campos claves. Sobre las claves foráneas. Claves primarias. Estaremos hablando en el próximo video. Vamos entonces a ver cuál es el campo que sigue. Lógicamente, si voy a hacer transacciones bancarias, tienen que ser de un banco. Tengo que llamar a una de las cuentas. Entonces, el otro campo sería código banco. Le doy a añadir. Código banco me va a traer todos los demás datos que pertenecen al código banco. Igualmente, si voy a hacer una transacción bancaria, puede ser un cheque, puede ser un depósito. Voy a necesitar un beneficiario. Entonces, coloco código beneficiario. Beneficiario. Muy bien. Ya de esta manera, tenemos enlazadas las tres tablas por los campos claves. En este caso, sería, para dar un adelanto, sería esta la clave principal y estas dos serían claves foráneas. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos en un archivo de transacciones? Bueno, en un archivo de transacciones tenemos el número de la transacción. El número de la transacción. El número de referencia, ¿no? Vamos a colocarle referencia. Ya sabes que referencia es el número de la transacción, ¿ok? Referencia. Muy bien. Vamos entonces a otro campo que pudiera llevar. Bueno, es el tipo de la transacción, ¿no? Si es un cheque, tipo de transacción. Eh, perdón. Estoy colocando aquí espacio. No es permitido. Tipo transacción. Ok. Seguimos entonces. Después de tipo transacción, podemos colocar la fecha de la transacción. Con fecha, nada más. Con la palabra fecha nos vale. Sabemos que son transacciones bancarias. Sería redundar, ¿no? Igual que en el caso de arriba pudiera ser tipo, ¿no? Pero para ser más específico, vamos a ponerle tipo transacción. Y luego tendríamos el concepto, el concepto por el cual se está realizando la transacción, una descripción. Que más, que más, que más. Tendríamos el saldo anterior de la cuenta, saldo anterior. Ok. Tendríamos el monto por el cual se está realizando la transacción. Y tendríamos el saldo, saldo actual. Saldo actual. Muy bien. Lógicamente esta tabla también va a tener usuario. Que más que esta va a tener este tipo de datos, ¿no? Fecha ingresar. Fecha modificar. Y fecha eliminada. Muy bien. Entonces, pudiéramos dar por finalizado este video acá. Teniendo estas tres entidades. Pero aquí hemos visto algo, ¿no? Tipo de transacción, el tipo de transacción. El tipo de transacción es si es un cheque, si es un depósito, si es una nota de crédito, una nota de crédito. Dijimos que íbamos a... Para este tipo de... Para este tipo de transacciones íbamos a utilizar siglas. Entonces, vamos a hacernos algo. Vamos a crearnos una nueva clase que sea tipo de transacciones. Aunque sea muy sencilla, ¿no? Tipo de transacciones. ¿Qué va a tener el tipo de transacciones? Bueno, va a tener el código, lógicamente. El código de la transacción. Va a tener la descripción de la transacción. O sea, si es el número uno, yo pudiera colocarle número uno cheques. Aquí se me fue el acento, disculpen. ¿En otro lado se me fue el acento? No. Ok. Descripción. Luego nos vamos y colocamos las siglas. Las siglas que ya les dije, ¿no? Siglas. Aunque en la descripción nos puede servir, ¿no? Pero hay que ser un poquito más ordenadito con esto, ¿no? Primero colocamos acá arriba cheques y colocamos CH acá abajo, ¿no? En caso de que la persona no sea muy experta. Y vamos a indicarle el tipo de transacciones. Porque ustedes saben que hay algunas transacciones que suben el saldo y otras que lo bajan. Entonces vamos a llamar un campo suma resta, algo así, ¿no? Suma resta. Ok. Lógicamente, esta tablita también tiene nombre del usuario, fecha ingresar, fecha modificada y fecha eliminada. Muy bien, Cibernauta. Entonces aquí tenemos las cuatro entidades. Vean que en un principio teníamos tres. Pero al realizar las transacciones bancarias nos dimos cuenta de que fue necesario crear la de tipo de transacción. Entonces aquí nos vamos y colocamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar acá y vamos a colocar código transacción. Código transacción. Y lo subimos. Ok. Entonces, allí vemos que entonces la tabla de transacciones queda ligada con estas otras tres tablas. Muy bien. Ya de esto vamos a hablar entonces en el video siguiente. Te damos las gracias por haber visto este video. Será entonces hasta una próxima oportunidad.